Elementos de la Policía Municipal de Uruapan en Michoacán Fueron captados en video mientras hostigaban al chofer de un camión de pasajeros También se les conoce a este medio de transporte como Galeana en esa región En la grabación de casi 6 minutos de duración En ningún momento el elemento de policía le avisó o le confirmó el motivo de por qué le hicieron la parada Solamente estaban muy insistentes en que el chofer bajara de la unidad Incluso afirmaban que si no lo hacía le iría peor Ya se imaginarán ustedes a qué me refiero Durante todo el acto el chofer realizó una llamada tratando de comunicarse con el dueño de la unidad Para que este le enviara un representante legal para que tratara de calmar los ánimos de estos gendarmes El chofer del camión viajaba con su familia Incluso en una fracción del video se puede apreciar como un menor de edad también se encontraba adentro Situación que poco les importó a los elementos Que incluso en un momento uno de ellos metió su mano y creo que hasta parte de su pecho, de su cuerpo Por la ventanilla del camión Este hecho se compartió en redes sociales a finales del mes de octubre Traté de buscar el desenlace de este caso pero no tuve suerte Cumplo con mi parte al compartir este hecho Y a ustedes tendrán la mejor decisión sobre estos acontecimientos Yo vengo de San Juan jefe Bájate Veo con mi familia de donde vengo Si me subo va a ser peor si me subo Va a ser peor si me subo Si me subo va a ser peor y te voy a arraputar Como tú quieras Bájate pa' hablar Pierdido mi que paso Te bajas pa' hablar o me subo Como tú quieras Yo estoy loco cabrón Te bajas o me subo por ti Si puedes dígame que paso jefe Te bajas o que pedo A ver pues de que me estaciono No aquí bájate, aquí Aquí los torbas Bájate Si me subo no voy a hablar contigo Siéntate Manny Bájate para platicar contigo Verdad jefe que paso No estoy hablando en buena onda Ya Está bien, está bien Ya abro el patrón Jefe me entrego a mi familia jefe Si puedes ver por qué jefe ¿Qué hice? Yo vengo a sacar jefe Hay que irme claro Hay que irme claro Hay que irme claro ¿Cómo no me abajo? No No Márcame Te di la oportunidad No pero es que Yo le dije Te di la oportunidad Nada Vienes cae y cae el palo Y eres tú ¿Pero en qué forma jefe? No Mira Aquí para columbes Aquí Ya no me cierro No 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 Carlos No 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 me lo puede Te dije Venga Aquí estoy en el centro de salud Bájate 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 Te lo dije Estoy hablando No puede venir aquí al centro de salud Bájate 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 mejor Aquí estoy en el centro de salud Ábrele Ábrele Es que ya están aquí Ábrele Me meto hasta adentro y va a ser peor gallo Ábrele ¿Pero qué fue lo que pasó? Por eso, ábrele, ahorita te explican Ábrele, no complique las cosas Ábrele Por seguridad de tus niños, ábrele Sí, puedes ver qué pasó Ábrele Ábrele Por seguridad de los niños Tengo mi familia aquí Por eso, ábrele Mire, ya vienen mis patrones Por eso, ábrele Ábrele Si le abres, te bajas, te orillas y todo tranquilo Si no, te van a espantar tus niños Si no, te van a espantar tus niños Porque vamos a actuar diferente ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ábrele Me meto hasta adentro y va a ser peor gallo Ábrele ¿Pero qué fue lo que pasó? Por eso, ábrele, ahorita te explican Ábrele, no complique las cosas Ábrele Por seguridad de tus niños, ábrele Sí, puedes ver qué pasó Ábrele Ábrele Por seguridad de los niños Por eso, ábrele Mire, ya vienen mis patrones Por eso, ábrele Ábrele Si le abres, te bajas, te orillas y todo tranquilo Si no, te van a espantar tus niños Si no, te van a espantar tus niños Porque vamos a actuar diferente ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Dígame, pero ¿qué motivo? Ahora te estoy diciendo ¿Qué motivo? A ver, dígame por qué Por eso te estoy diciendo Orillate Vengo bien Orillate Por eso ¿Por qué no te orillas si no tienes ningún problema? Déjame pues orillarme Bájese, déjeme orillo No me voy a ir Permíteme las llaves Necesito mover el camión ahí Oríntame orillo O abre la puerta Dejame pues orillo Ahí ya vienen los patrónes Si ahorita se arreglan con ellos Abre 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 Abre, te estoy diciendo Ah, yo le contesto A ver, es la don Carlos Dile que se venga aquí a la fe Bueno Abre la esposa de Cristian Este... Lo que pasa que no sé qué problema tiene Una patrulla nos alcanzó Y es que lo está parándote Porque viene cagando el palo Cristian Pero la verdad No, no tuve un problema En ningún momento De hecho estoy grabando Oh sí, pero también es una de cosas Es muy detalladas ¿Ya vienen? ¿Ya vienen? ¿Ya vienen los patrones? Desde que empezó el oficial Ahorita se quisieron meter por la ventana A huevo lo quieren bajar Y lo están anguetiendo Estoy grabando Abre la puerta por favor gallo Oye, agarren los patrones Si, está bien Abre los patrones y a la abogada de la empresa Abre la puerta por favor Abre la puerta por favor Abre la puerta por favor Vamos a ponerlo a grabar por el teléfono Sí, de hecho, estoy grabando desde un principio Ok ¡No! ¡No! ¡Alguien es su hotel! ¡Aterro, tele! Hola a nuestros compañeros, este, no sé si solicito apoyo, ¿o quien se puede dirigir? Parecemos alcanzar una patrulla, de hecho en una, en una galeana de San Juan Nuevo, que supuestamente la hemos jugado en el calo, pero nada de eso, este, pues la verdad están muy agradecidos a los policías, ¿con quién se puede dirigir uno o qué onda? De hecho en mi otro celular traigo el video de cómo se están portando. ¡Gracias!